Aquí estoy, Señor Jesús, no te canses de escucharme con mi petición Sé que he de morar, pero qué diré, cómo duele el saber que te causé dolor Que vacío mi perdón es y no actúo bien, pero aún sigues amándome y dándome perdón Una y otra vez, es tu firme amor Cabe de calor, no logro entender tu fidelidad Perfecto amor, que abraza lo peor de mí Cómo anhelo, tu firme amor Que en ese yo no podía ver Que desde antes de yo amarte, tú me amabas ya Y si lloré, lo hiciste tú Las promesas que te hice y nunca cumplí Pero aún sigues diciendo que confías en mí Cuando me dices que me amas y que un día yo podré ser como tú Es tu firme amor, nunca me dejará No logro entender tu fidelidad Perfecto amor, que abraza lo peor de mí Como anhelo, tu firme amor Perfecto amor, que abraza lo peor de mí Que nunca me dejará Con firmeza te diré Con firmeza te diré Que no puedo vivir Sin tu amor Amor